¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Cada Quien Su Mundo. En esta ocasión nos enlazamos hasta el otro lado del mundo prácticamente. Estamos con una invitada especial como todos nuestros invitados. Ella es Sandra Ramírez y es escritora. Pues ella nos va a platicar. Me gustaría primero que ella se presentara y nos dijeras cuál es tu mundo. Buenas. ¿Cómo estás, Sandra? Mucho gusto. Por fin nos conocemos. Te iba a decir buenas tardes, buenas noches, pero acá son tardes, allá son noches. Entonces, bienvenida y me da mucho gusto conocerte, aunque sea por este medio. ¿Cómo estás? Hola, Beto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantada de esta maravillosa invitación a tu programa. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ti por darte el tiempo. Sé que estás en un horario muy distinto y que estás haciendo un esfuerzo por acompañarnos aquí. Sandra Ramírez, eres originaria de Colombia, ¿sí? Vivías en una comunidad llamada Risaralda. No sé si eres originaria de ahí mismo. Tienes algunos estudios también. Tienes un libro publicado que fue como yo te conocí a través de ese libro que me compartiste también, que ya lo leí, que está muy interesante. Y que vamos a hablar de él ahorita un ratito. Y me gustaría que le dijeras a la gente que está viendo este podcast, ¿cuál es el mundo de Sandra Ramírez? ¿Cómo es tu mundo? Bueno, Sandra Ramírez, nací en Pereira Risaralda. Es una población hermosa de Colombia. Estoy de viaje en estos momentos fuera de Colombia, pero llevo a Risaralda en mi corazón. Mi mundo está en el mundo de los libros. Amo el mundo literario. Es un mundo mágico y maravilloso realmente. Y es un mundo que no cambiaría por nada el mundo. Muy bien. Aparte de que estás en el mundo literario, bueno, sé que tienes estudios como administradora de empresas, que trabajabas también como docente, que estabas por estrenar un segundo libro. Me gustaría también que me platicaras un poquito de eso. Y también algo que me parece muy interesante y una gran labor es que tienes una fundación que se llama Mujer Mandala, si no me equivoco. Beto, veo que sabes mucho de mí. Yo creo que pudiste investigar demasiado porque este es el resumen de Sandra Ramírez. Como dices, docente en el área de administración, emprendimiento, servicio al cliente. También escritora de esta maravillosa obra, Depresión de Benzí, No Hubo Tiempo para la Tristeza. Es un libro hermoso que lo escribí para mostrarle a las demás personas que estar triste hace parte de estar vivo. Que no es malo tener depresión porque muchas veces nos aislamos y nos sentimos diferentes porque estamos en esa tristeza inexplicable. Pero eso también hace parte, pero eso también hace parte de estar vivo y hace parte de la vida. Y también, como lo dices, soy la directora y fundadora de la Fundación Mujer Mandala. Es una fundación hermosa. Trabajamos por las mujeres en Risaralda. Actualmente contamos con más de 30 voluntarios activos que nos ayudan con la labor social en Risaralda. Trabajamos con la niñez, infancia y adolescencia, pero en especial por la mujer. Cuando en cada hogar hay una mujer feliz, hay un núcleo familiar feliz y hay unos niños felices. Y cuando en un hogar hay una mujer con la cena llena, con comida en la cocina, también hay un hogar feliz porque no hay nada más triste para una mujer que sentir. Ahí está mi gato. Qué bonito. No hay nada más triste para una mujer que de pronto sentir que no hay comida en la cocina y que no hay alimentos para los hijos. Y eso también hacemos con la fundación. Llevar alimentos a cada rincón de donde hay una madre cabeza de hogar que necesita apoyo y que necesita nuestra ayuda. Y este es el mundo de Sandra Ramírez. Excelente. Pues pues este bastante ocupada. Te la pasas por lo visto por todas tus ocupaciones, verdad? Y te distribuyes muy bien en ciertas etapas o diferentes actividades. Mira, leí tu libro y me pareció un testimonio muy fuerte con algunas colaboraciones. Es inspirador, motivacional. ¿Cómo decides hacerlo, Sandra? Para empezar por esa parte de la literatura de tu libro, que es así como te conocimos por acá en la única radio donde trabajamos, donde teníamos pendiente esta charla ya desde hace mucho. Este habíamos batallado un poquito e incoincidida andabas de viaje también y luego ahora también estás de viaje que ahorita nos cuentas también. Pero este quiero empezar por por la por el libro de presión te ven. Sí, y me gustaría que me dijeras cómo surge, cómo decides hacerlo. Bueno, acá lo tengo conmigo. Muy bien, soy mamá de Miguel Ángel y Daniel. Miguel Ángel es mi hijo mayor y Daniel es quien aparece aquí en la portada conmigo. Y este es mi tercer hijo. Este libro es mi tercer bebé. Esta obra. Siendo madre de Miguel Ángel y Daniel, yo creo que estoy enamorada de esa profesión que es la mejor profesión del mundo, ser mamá. Porque antes que ser escritora, docente o directora de Fundación Mujer Mandala, soy mamá 100%, 24-7, enamorada de esta profesión tan hermosa que es ser mamá. Pero a pesar de ello, Beto, hace 10 años viví una tristeza inexplicable, profunda, una depresión, donde estuve sumida en una depresión dos años de mi hermosa vida, perdida en una depresión hasta tocar fondo. Que si quieren saber más de cómo viví esos dos años de tristeza inexplicable, pues lo van a encontrar aquí en uno o en dos capítulos de esta obra. Y decido escribir porque en el camino con la fundación me doy cuenta que no solo yo había vivido la depresión, sino que también muchos hombres y mujeres y adolescentes y adultos mayores viven la depresión a diario. No solo en un país como el mío, Colombia, sino también en México, en Europa, en toda Latinoamérica. Como hablabas ahorita el año pasado, estuve en México haciendo una gira también con mi libro y me di cuenta que en México también hay mucha tristeza inexplicable. Hay mucha depresión y necesitan mucho apoyo con la salud mental de los hombres y mujeres. Ahora hay que prestarle mucha atención al cuidado de la salud mental también de los adolescentes y de los jóvenes. Hay que apoyarlos y acompañarlos. Y decido escribir para mostrarles que no están solos, que no son los únicos que viven una tristeza inexplicable. Y también el paso a paso de cómo entender lo que están viviendo, por qué pensamos tantas cosas, por qué muchas veces escuchamos voces, muérete, quítate la vida, no sirves para nada, eres un estorbo. O también porque muchas veces nosotros sentimos que queremos estar solo, no nos queremos levantar, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, que nadie nos juzgue, que nadie nos pregunte. Pérdida del apetito. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, Beto, el 5% de la población a nivel mundial sufren de depresión. Es una enfermedad muy, muy, muy grave a la cual hay que prestarle mucha atención. Ahora que estoy acá en Europa, me doy cuenta que a estos temas de depresión le prestan muchísima atención. De hecho, a las personas les dan incapacidad por la depresión. En nuestros países latinoamericanos no. En Colombia yo digo tengo depresión y ahí está floja. No señoras, levántese y a trabajar, dejen la bobada. ¿Cierto? Pero esos problemas de salud mental hay que prestarles atención realmente y por eso he decidido escribir esta obra. Y en mi segunda obra ya explico más a fondo y más abiertamente que es la depresión, pánico, ansiedad, culpa. Y por qué se vive, cómo enfrentarlo. Porque no es salir de ahí y minimizar lo que sentimos. Es enfrentarlo realmente para poderlo vencer y para poder salir de esa situación tan difícil en que muchas veces en diferentes episodios de nuestra vida nos vemos involucrados. Qué interesante y qué interesante también la parte que dices, cómo en Europa se está dando una seriedad de alguna forma a ese tema. Y es cierto, Colombia y México pues yo creo que son muy parecidos en algunos aspectos culturales. Y pues si igual aquí en México tener depresión pues no, no sé, no entra en algo así como que algo grave, como dices. Y yo digo, oye, tengo depresión, estoy deprimido, pues nadie me va a creer, no, me van a botar de mi trabajo. Entonces está muy interesante esa parte. Bueno, después de este tema que tú padeces de esta depresión, que te das cuenta de ello y cómo es el proceso para escribir tu libro. Decides, ok, voy a hacerlo, voy a hablar de ello, voy a exponerle a la gente. Yo quiero que mi testimonio llegue para que vean que es algo serio, para que ayude a alguien más este tema de la depresión. ¿Cómo vencerla? Porque de hecho se llama depresión te vencí. Entonces, este, de alguna forma es una herramienta, es algo muy valioso para la gente que tiene depresión acercarse a textos como este, ¿no? Entonces, ¿cómo decides darle el seguimiento a ese proceso? ¿Cómo, por dónde partir? Porque yo puedo tener la idea de hacer muchos libros y decir, voy a escribir, pero ¿por dónde me voy? Y me llama mucho la atención y me, este, tengo esa curiosidad de saber cómo partiste y dijiste, ok, empiezo así. Empezaste a hacer los capítulos tuyos, luego las colaboraciones o de qué manera se llevó a cabo ese proceso. Beto, con la fundación, desde hace 13 años, oriento talleres de empoderamiento y amor propio, empoderamiento femenino. Entonces, ya traía como un camino recorrido y ya era para mí mucho más fácil hablarle a las personas de cómo enfrentar diferentes situaciones en la vida. Hablando, por ejemplo, de empoderamiento femenino, que es otro libro que tengo pendiente, que es tan importante, el empoderamiento y el amor propio de nosotros las mujeres. Entonces, decidí escribir porque, a ver, desde niña siempre quise ser escritora, Beto. Y cuando yo le decía a mi mamá, yo quiero ser escritora, mi mamá me decía, es que un escritor se muere de hambre. Ser escritor no es una profesión, no sé por qué mejor no estudia, mi hijita, ¿cierto? Entonces, eso como que fue quedando a un lado y después en pandemia que todos tuvimos tanto tiempo para pensar, para reflexionar. Yo ya había estudiado administración de empresas, ya estaba haciendo la especialización en gestión humana y ya estaba pendiente o planeando estudiar psicología. Yo digo, voy a escribir mi libro y empiezo a escribir. Bueno, realmente yo ya llevaba tiempo escribiendo porque siempre me ha gustado mucho escribir cuando nosotros somos inquietos por la literatura. Entonces, siempre que se me venía algo a la mente, yo lo escribía y tenía varios cuadernos y libros ya pues como en desorden. Lo que hice en pandemia fue coger todos esos escritos que tenía de años atrás, organizarlo y empezar a organizarlo por capítulos. Cuando ya tenía nueve capítulos, yo digo, lo voy a dejar así. Es un manual corto, pequeño, fácil de leer en corto tiempo porque yo ya tenía planeado escribir un segundo libro. Entonces, de hecho, era un poco más largo, le quité unos capítulos para dejar material para mi segundo libro. De hecho, para leer el segundo libro hay que entender el segundo libro y que leer el primero. Porque si Dios quiere, es una trilogía. Ah, ok. Está padre esa parte. Está padre esa parte también está suave que este que vaya ligado pues la trilogía, ¿no? Sí, y la idea es que las personas puedan entender cómo se vive la depresión, cómo se enfrenta. Como te digo en esta obra, hay cinco testimonios de cinco mujeres que como yo lograron salir adelante a pesar de las adversidades de la vida. Y es que Beto, las mujeres, pase lo que pase, tenemos que seguir siendo mujeres, por más tristes que estemos, por más situaciones difíciles, nosotros tenemos que seguir siendo amigas, hermanas, hijas, madres, estudiar, trabajar, la universidad, la cocina, que se acabó la azúcar, que van a cortar el agua. Tenemos que seguir, la vida no para si nos estemos muriendo por dentro, por una ruptura, por una tragedia familiar, por una enfermedad propia o ajena, por una mala situación económica o una difícil situación económica. O por también, en muchos casos, o como fue el mío, un trauma de la infancia que fue quien me llevó a vivir la depresión muchos años después. Y es que los traumas de la niñez, la infancia y la adolescencia, ellos, si no son tratados a tiempo, salen a flote cuando menos lo pensamos, que fue mi caso. Y eso es lo que explico en mi segundo libro, como un trauma de la niñez, infancia y adolescencia, puede pasarnos su altura 15, 20 años después y llegar a la tristeza inexplicable de un momento a otro. De eso hablo en mis obras y así me convertí en escritora, en una feliz escritora. Qué bien, porque al final estás cumpliendo algo que querías hacer desde pequeña, como dices, y lo estás haciendo, que eso es lo mejor, disfrutar de hacer algo que es lo que quieres hacer. Obviamente hay más ocupaciones, hay muchas labores, hay muchas cosas que hacer, como tu labor en la asociación, que ahorita me gustaría también que me platicaras. Pero bueno, continuando con el libro, quisiera que me dijeras cómo te ha ido, cómo lo ha recibido la gente después de su publicación en general. ¿Cuál ha sido la experiencia después de ya verlo materializado, como ahorita lo mostrabas así ya en físico? Después de ello, ¿cuál ha sido tu experiencia, Sandra? Es alucinante. Yo creo que soy docente y amo mi profesión como docente y profesora. Ser educador es maravilloso, una de las profesiones más lindas del universo entero. Ser líder de la fundación también es algo muy, muy hermoso porque se puede plasmar esa labor social en ayudar a los demás. Y lo que se sienten, recibir un abrazo o una sonrisa sincera de gratitud de otras personas. Pero es que el mundo literario, Beto, es algo mágico. Eso es otro cuento. Es un pequeño mundo maravilloso donde todas las personas que conocemos que son escritores o somos escritores, todos somos mágicos por naturaleza. Yo soy feliz en este mundo. Encontrarme, tomarme un café con un escritor es ir a otro mundo. Es como un puñado o somos un puñado de personas fuera de lo normal, fuera de contexto. Y ese es un mundo que me tiene fascinada realmente. Cuando decido escribir, yo nunca pensé que me iba a encontrar con estas sorpresas tan maravillosas. Hago el lanzamiento en Amazon con una guía, con un líder. Hago el lanzamiento en Amazon. Es el libro más vendido en autoayuda en Amazon y se hace bestseller. Entonces, por eso acá tiene el sello de bestseller. Ok, muy bien. Que es el más vendido en Amazon en esa categoría. Y de hecho, se hizo bestseller en Europa porque en Latinoamérica las personas no buscan tanto estos textos de depresión. Lo buscan más en Europa. Entonces, primero se hizo bestseller en Europa que en Latinoamérica. Y bueno, así sucedió. Lo hice el lanzamiento en el 2021 en agosto. En diciembre ya era bestseller, ya pues tenía una tendencia grande, todavía sigue siendo bestseller, todavía se vende mucho recibo todavía, regalías de Amazon. Qué bien. La gloria y la honras para Dios. No saben la bendición que es saber que tenemos dólares ahí en Amazon y que nos llegan a la cuenta. Eso es un mundo maravilloso. Y también Amazon nos paga regalías por cada página leída. O sea, en Beto, que si tú lees mi libro cinco veces, pues me ayudas porque Amazon más me paga. Y así para todos los lectores. Además, el año pasado, en el 2022, hago el tiraje de dos mil ejemplares. Imprime, imprimimos dos mil ejemplares de mi obra. Y al momento solo me quedan unos veinte ejemplares. Me traje unos diez, doce para acá, para Europa y los otros quedaron en una librería en Colombia, en la librería Nuevo Libro en Pereira Rizaralda y ya. No hay más libros impresos, gracias a Dios. Estuve en la Feria Internacional del Libro en Corperias en Bogotá, en la Filpo, en el stand de Rizaralda, de escritores de Rizaralda. Y esa es una ventana muy, muy importante. Vendí demasiados libros. Y esa es algo que no puedo describir. Estar en la Feria del Libro y hay tantos libros, tantos autores reconocidos y maravillosos. Y que te compren el libro y que tú firmes el libro para otra persona en plena Feria del Libro. Eso es algo que no puedo describir, solo es algo que se puede sentir. Es muy emocionante, es muy gratificante también cuando llega alguien al stand y te dice es que yo vi que tú ibas a estar en la Feria y vine a esta Feria solo a buscar tu libro. O cuando llega la persona y dice yo ya tengo tu libro y vine a que me lo firmes. Y uno es como wow. Por ejemplo, llegó uno de los chicos, alguien que pasaba por ahí, me dice wow, te estaba buscando. Un psicólogo me regaló tu libro. Él es de Bogotá y un psicólogo me regaló tu libro y no lo traje. Pero mañana vengo para que me pongas el autógrafo en tu libro. Y al otro día volvió con el libro. O sea, eso lo hacía uno grande. Realmente pues yo lo recibo con mucha humildad, pero con una satisfacción increíble porque no me equivoqué cuando decidí hacer mi sueño realidad, que era ser escritora. Entonces, Beto, yo me siento una afortunada en mi pequeño mundo porque ser profesor es algo muy hermoso. Hacer labor social con las mujeres en la fundación es algo también muy gratificante. Y ser escritor es muy lindo y ser mamá. Pues imagínate, cerramos con broche de oro. Entonces yo me siento bendecida. Dios es bueno conmigo todo el tiempo. Beto, la gloria en la honra es para él definitivamente que ha hecho que mi vida sea muy bonita. Y me ha dado a elegir profesiones muy bonitas porque tú sabes que nosotros tenemos libre albedrío. Cada uno decidimos qué queremos hacer con nuestra vida y los frutos vienen de la semilla que nosotros sembramos. Entonces yo creo que Dios ha puesto en mi corazón unos sentimientos muy bonitos para ayudarle a la comunidad con lo que sea que haga en este mundo y es servir. Excelente, pues qué padre, qué bien que estés de esa manera llevando a cabo de alguna forma un sueño que tenías planeado y que te estás saliendo con mucho éxito. Estoy de acuerdo con lo de la gloria es para Dios y sobre todo después de leer tu libro y verte en lo que andas ahorita, pues me parece algo maravilloso. Me parece algo increíble, me parece algo excelente que estés viviendo de esta manera después del testimonio. Yo invito a la gente a que lo lea, no quiero hablar mucho del tema del libro porque me gustaría que pues que lo lea la gente. Los invito más para no para no adelantarles mucho de lo que de lo que viene ahí en el texto. Ahorita estás en Europa, Sandra, estás también por cuestiones de trabajo o este o andas más bien ahorita vacacionando o cuéntame, andas con lo de tu libro? Este cuéntame un poquito. Bueno, haciendo esto un poco, he estado haciendo unas alianzas con otras fundaciones que básicamente lo que estamos haciendo, trayendo, trayendo el mensaje, el apoyo a la mujer con la violencia de género y también estamos haciendo el recorrido con el libro. Aunque como te digo, traje pocos ejemplares, pues por todo esto de migración y todo eso, que no piensen que está haciendo tráfico de libros. No puedo hacer grandes cantidades porque venga, que estén todo, ¿cierto? Sí, pero sí, aprovecho igualmente en charlas y conferencias para hablar de la obra y que lo puedan adquirir por Amazon. Es que acá en Europa las personas están muy taz y muy acostumbradas a leer en Kindle digital. Sí, entonces es mucho más fácil hacer la promoción digital. Es mucho más fácil, de verdad que sí. Aquí hay una cultura muy diferente para la lectura. Sí, Europa. Ok, mira, ahorita que dices de la fundación, se me hace algo también muy interesante. Tengo una esposa que es psicóloga, ¿sí? Que es una gran aliada, hacemos un equipo muy padre y creo que ella ahorita está fundando, no creo, sino quería platicarte, ahorita está haciendo una fundación, una asociación civil que se llama Senderos. Está por tener todo en orden, también hace mucha labor así social, ¿verdad? Ella trabaja mucho con los niños, por acá es directora del DIF, la Secretaría de Municipio de Desarrollo Integral de la Familia. Entonces yo creo que le va a agradar bastante esto de las alianzas con las asociaciones para, de alguna forma, buscar esa alianza. Luego que estaría interesante que platicara contigo y que se pudiera hacer ahí algo suave con eso en base a tu experiencia, ¿no? Sería muy interesante también y muy benéfico. Claro que sí, claro que sí. De hecho, estamos pensando en realizar un encuentro internacional de fundaciones y asociaciones latinoamericanas, que la sede sería en Colombia, si Dios quiere. Voy a tener en cuenta lo que me cuentas de tu esposita. Tú ya me habías hablado de ella. Y bueno, qué bueno, dile que lo que necesite con mucho gusto, porque tener una fundación y servir a la sociedad es algo muy bonito que enriquece de verdad. Sí, oye, y luego también en tu libro vi que hablabas, porque ahorita me llama la atención en todo lo que andas ahorita, pero decías en una parte que eras emprendedora y que tenías almacenes y me llamó la atención y dije de qué eran esos almacenes. Porque en una parte platicas sin entrar mucho en detalles para que la gente lo lea, obviamente, pero me llamó la atención el saber qué era lo que hacías o de qué eran esos almacenes que hablabas, que iba muy bien tu negocio en ese entonces, tu empresa. Y bueno, pues ya el resto viene en el libro, ¿verdad? Pero me gustaría saber y tengo la curiosidad de ello, de qué eran esos almacenes. Bueno, cuando terminó la universidad, me convertí en una emprendedora dinámica, pues siempre he sido muy inquieta, amo las ventas, el mundo de las ventas, me encanta. Desde niña, incluso cuando era niña, yo era la que vendía de todo en el colegio. Todo lo que estaba de moda, yo era la que lo llevaba. Y de mis compañeritas del colegio, era un colegio femenino, yo era la que más dinero tenía, porque yo era la que vendía de todo y antes yo ayudaba en mi casa. Ok, qué bien. Siendo muy niña, siempre fui muy emprendedora. Termino la universidad y mi emprendimiento de tesis de grado, me gano el mejor proyecto de grado y lo hago realidad, con diseño de joyas y accesorios, bisutería. Abro la primera tienda en Pereira, se llama Macú, y ya con ella abro otra y otra y otra, también en otro municipio de Armenia, Quindío, que se llama Salento. Y llegué a tener cinco tiendas de estas, entonces ya no solo era de bisutería, sino también de ropa artesanal, todo lo que estuviese de moda en ropa artesanal, souvenirs artesanales, tiendas muy lindas y muy bien logradas. Y me estaba yendo muy, muy bien, muy exitosa realmente, tenía todo para ser feliz. Es económicamente, materialmente, y llega la depresión. Y si quieren saber qué pasa con todo eso, lean el libro. Yo creo que ahorita Beto les va a dejar el enlace de Amazon para que lo adquieran. Está solo a cuatro dólares por Amazon en este momento. Es más, voy a ser generosa con tu audiencia. Beto, lo voy a bajar a tres dólares en este momento para que lo puedan adquirir. No, pues excelente. Este, otra de las partes de la depresión, obviamente, pues son las cuestiones. La depresión tiene muchas vertientes, muchas cosas graves. Y hay una parte donde incluso se llega a pensar en la muerte. Sí, este, la depresión te lleva para allá. Tú pensaste por algo similar. Me gustaría que me dijeras si te pusiste a pensar en alguna ocasión. Qué hubiera pasado, este, obviamente, pues sabemos que hubiera pasado, hubiera sido una tragedia. Pero qué hubiera pasado que te hubieras perdido de haber caído en una depresión hasta el punto de la muerte. O sea, qué sería lo que más te podría, o qué más hubieras perdido en este momento. Así como viendo en una retrospectiva. Porque se ve como muy sencillo poderlo decir ahora, pero la gente cuando está sumergida ahí no se pone a pensar en nada de eso, ¿no? Beto, de la depresión hace 10 años hasta hoy. Y aunque parezca difícil de entender, la depresión fue lo mejor que me pudo pasar. Me quedó una experiencia realmente maravillosa. Porque de los 15 a los 30 años, más o menos, yo vivía para el mundo materialista, Beto. Yo solo veía que todo era signo pesos. Quiero plata, plata. Quiero almacenes. Quiero reconocimiento. Quiero más dinero. Quiero el auto nuevo, cero kilómetros sacado de la Chevrolet en Pereira. Quiero el apartamento soñado, nuevo. O sea, materialista. Dinero, dinero, dinero. Porque estaba en otra época de mi vida. Después de la depresión, mi vida se convierte en un antes y un después. Y cuando logro vencer la depresión, Beto, yo intento quitarme la vida. Intento quitarme la vida a raíz de la depresión. Lo cuento en el libro. Lo tienen que leer para que puedan entender un poco más. Pero cuando logro salir de esa situación de despersonalización, Beto, porque así es. Es una despersonalización. Cuando nosotros ya intentamos autoagredirnos, cuando logro salir de esa situación, recibo a Cristo en mi corazón por primera vez. Y ahí entiendo la realidad de la vida, entiendo mi propósito de vida y acepto con amor mi propósito de vida. Y la vida me cambia totalmente. Después de haber tenido almacenes, dinero, carro, todo y en dos años perdí todo, Beto y quedé sin un peso, Beto, sin un solo peso, viviendo en la casa de mi mamá y comía solo la comida que mi mamá me daba. No me levantaba de la cama y no quería hacer absolutamente nada. Otra vez cuando mi vida, cuando vuelvo a nacer de nuevo, otra vez vuelvo a tener todo, todo lo material que había perdido llega y multiplicado, pero ahora mucho más consciente, mucho más agradecida, mucho más pensando en el dar, más que en el recibir. Pensando más con gratitud y con amor en el corazón para poder entender las diferentes circunstancias de la vida. Ya las cosas no me afectan como antes, ya no le he hecho la culpa a nada ni a nadie de lo que me pasa y la vida cambia totalmente, Beto. Excelente, qué buen testimonio, pero igual sigo invitando a la gente que lea el libro para que lo entienda mejor. Sin embargo, quiero hacerte una preguntita acerca de, yo sé que no me gustaría hablar mucho del libro, pero sé que, pero esta pregunta sí quería hacértela y aparte espero que la gente le motive también a leer el libro. Sandra, ¿quién tocó la puerta? Así nada más te lo voy a preguntar para que me lo digas y la gente cuando lea el libro lo va a entender. ¿Quién para ti es así? ¿Quién fue? ¿Quién la tocó? No fue una persona, no fue un habitante de calle, no fue un vendedor, no fue un niño jugando al tintín, corre, corre, no había nadie, Beto. Nadie. Increíble, me sorprendió mucho esa parte. Realmente yo creo que Jesús tocó la puerta. Jesús, así lo descifrarías tú, ¿estás convencida de ello? Estoy segura. Exactamente. Estoy totalmente segura. Ay, increíble, qué padre, qué increíble, este, sorprendente. Que solo pensar en eso, este, me agua en los ojos. Claro. No, pues es de esperarse, obviamente. Es un testimonio muy fuerte, pero muy bonito. De alguna manera, como dices, esa parte de tu vida ha sido algo, este, que a pesar de ser un pasaje duro, fue algo que ha sido algo bonito, que te ha enseñado y que te ha traído lo que tienes ahora y donde estás ahora, ¿no? Porque supiste, supiste vencerlo. Pero esa parte de la puerta fue increíble, ¿no? O sea, cuando leí tu libro y dije, wow. O sea, y tenía que preguntártelo, tenía que preguntártelo quién tocó esa puerta porque, pues es algo muy, muy bonito ese testimonio. Entonces, sorprendente además, ¿no? Y maravilloso, increíble. Entonces, me gusta, yo quiero invitar a la gente a que lo lea de verdad para que vea de lo que estamos hablando, para que entienda más ese testimonio y eso que nos compartes en esta lectura, ¿no? De tu libro, Depresión te vencí. Bueno, pues, increíble. Quería la respuesta de tus propios labios. Entonces, ahora me gustaría también que me dijeras un poquito las historias que agregaste, esas colaboraciones, cómo las fuiste reuniendo. Este, ya sé que estabas haciendo labor como me platicabas ahorita, pero cómo decides a quién invitar o cómo decides quién es? Porque haciendo esa labor sé que podrías tener muchísimas colaboraciones, ¿no? O tienes incluso, pero cómo fue esa parte de decidirlo y decir voy a tomar esto, esto y eso es lo que voy a poner ahí. Bueno, realmente me llegaron 15 historias, 15 relatos de mujeres que han logrado salir adelante a pesar de las adversidades y las circunstancias de vida que han logrado salir adelante. Y lo que yo quería era traer realmente el mensaje que les llegara no solo a hombres, no solo a mujeres, sino también a hombres. Aunque la fundación es enfocada a mujeres y trabajamos por la mujer en Risaralda y aunque yo hablo y mis conferencias son más enfocadas a mujeres, yo sé que los hombres también lloran y los hombres también sufren y los hombres también lloran en silencio y tienen depresión y también tienen ansiedad, solo que lo minimizan un poco y no lo demuestran. Nosotros lloramos con mucha facilidad, pues imagínate yo en un momentico ya tengo el ojo aguado, es por naturaleza. Nuestro hemisferio derecho así no lo permite ser mucho más emocionales. Y bueno, yo creo que aquí también el apoyo es para los hombres y decido escoger estas cinco historias de cinco mujeres maravillosas donde cuentan las situaciones que han pasado. Por ejemplo, una de ellas es de una mujer que el esposo por venganza le quitó el niño por tres o cuatro años y se lo llevó y lo compró y le daba muchos regalos y muchos regalos. Y le decía no vayas donde tu mamá y te doy la bicicleta, no vayas donde tu mamá y te doy dinero, no vayas y así lo tuvo durante tres o cuatro años y esta mamita sufre demasiado. Y muchas veces los hombres por venganza no le hacen daño a la mamá o a la mamita, sino al niño que hizo este niño apenas cumplió 14 años, se le voló al papá y se fue para donde la mamá. La mamá buscó a la mamá, llegó caminando donde la mamá con su maletica de ropa, porque mamá es mamá, ¿cierto? Y los regalos nos pueden comprar por un tiempo, pero realmente el amor, el niño y el adolescente siempre va a buscar el amor verdadero, que es el de la mamá, aunque el papá lo quiera comprar por venganza. Entonces ahí estoy dando el mensaje a los dos para que los hombres que lo lean como que caigan en cuenta de que ese error tan grande no es para hacerle daño a la mamita o a la mujer, sino el daño se lo hacen al hijo y el hijo después va a crecer con esos traumas y no va a ser un hombre de bien para el futuro. Ok, vamos a continuar. Una de las historias es esa precisamente, el papá que no deja ver a su hijo o a la mamá, es una de las historias también que me impactó mucho dentro del libro. El libro me pareció un excelente material, unas excelentes letras motivacionales con un testimonio y bueno, testimonio tuyo sin duda, pero los testimonios que invitas para que participen ahí también. Y esta historia que me acabas de contar fue una de ellas principalmente de las que más me impactó y que suele pasar en muchas partes. No pasa, yo creo que Colombia y México somos muy similares en las culturas, la cultura machista, todo lo que da, no este aquí en donde vivimos incluso pues es igual lo que platicabas ahorita de la depresión también este que estamos acostumbrados al el hombre no está acostumbrado a mostrarse tan sensible como de alguna manera nos decías ahorita, pero claro que también somos muy sensibles, claro que también padecemos de la depresión, pero estamos tan acostumbrados a la cultura, el típico es que los hombres no lloran, es que eres hombre, no puedes, no deberías de llorar, hay, es que infinidad de cosas, ¿no? Entonces las culturas son muy similares en ese aspecto también del papá que no deja ver a la mamá al hijo y que estoy completamente de acuerdo que quienes terminan llevando esas consecuencias son los niños que no deberían y que no ni la deben ni la temen ni tendrían por qué pasar por esto y ellos no son los responsables de los actos de los adultos, ¿no? Entonces esa parte también está muy interesante dentro de tu libro, sigo invitando a la gente a que lo lea para que entienda de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que sepa este testimonio. Y bueno, ahora me gustaría, Sandra, antes de que nos despidamos, me gustaría que me digas sobre tu segundo libro que titulado o no sé si todavía continúas en el mismo plan que se llama Solo Abrázame y que ya me adelantaste un poquito que es una segunda parte o algo que está ligado a la depresión TV en sí. Entonces me gustaría que me digas qué vamos a qué podemos esperar en tu obra. Sé que ya me adelantaste ahorita un poquito también de que de que vamos a ver ahora ciertos detalles, pero dime así a grandes rasgos qué podemos esperar y cuándo se va a estrenar este material, Sandra. Bueno, solo abrázame, espero hacer el lanzamiento muy, muy pronto, ya está prácticamente listo. Acá me he inspirado mucho, bastante, le he arregado un capítulo más que creo que ya con ese capítulo ya queda lista mi obra. Ahora en Solo Abrázame vamos a encontrar realmente qué es la depresión, síntomas, los primeros síntomas, esos primeros pasos para saber que una persona está atravesando o empezando una depresión, cómo enfrentarla, cómo acompañar como familiares, amigos, docentes y seres queridos a una persona en esas primeras etapas de depresión porque el acompañamiento es fundamental. Es que estoy segura, Beto, que si nosotros como sociedad todos nos capacitamos para entender la depresión, la depresión disminuye, los problemas de salud mental disminuyen, pero realmente debemos prepararnos como sociedad. Por ejemplo, yo me preparé como gestora en salud mental en Risaralda y todos deberíamos ser gestores de salud mental para poder apoyar a esas personas que nos rodean con esas primeras etapas de depresión, de ansiedad, de pánico, de miedo, de culpa. La culpa también mata a las personas, Beto. Por ejemplo, cuando muere un ser querido y sentimos que no pudimos hacer suficiente por ellos o que no lo perdonamos o que se murió o esa persona se fue de este mundo sin hablar lo que teníamos que hablar y esa culpa va consumiendo y va consumiendo. Cuando un hijo se va de la casa, cuando se nos pierde un ser querido, nosotros como como tú dices que vivimos en países tan cercanos y que vivimos tanto la violencia cuando hay seres queridos desaparecidos, tantos factores que influyen. La culpa, la culpa, la ansiedad y hay algo que está perjudicando demasiado a la sociedad hoy en día y es el pánico y la esquizofrenia que se ve demasiado. El pánico es mucho más latente ahora anteriormente yo nunca escuchaba a mis abuelos hablar de eso. mis abuelos no decían que tenían depresión pánico, ansiedad culpa, miedo no, eso no existía pero hoy realmente con todos los métodos psicológicos que hay y tanto tanto material para el apoyo de la salud mental que hay hoy en día podemos darnos cuenta y detectar a tiempo qué es lo que está pasando con esas personas anteriormente habían muchos suicidios igual que ahora Beto solo que no habían redes sociales y no nos dábamos cuenta cierto pero ahora las redes sociales por ejemplo en mi ciudad Beto hay un viaducto que es el viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira Rizaralda y todo el que está deprimido se va para el viaducto de hecho le tuvieron que poner, le pusieron unas mallas y todo eso para que las personas no lo pasen y sin embargo yo no sé cómo hacen pero con una agilidad de la despersonalización lo pasan y allá caen estuve dando una conferencia a un grupo de mujeres en Dos Quebradas Rizaralda y al terminar mi conferencia se me acerca una de ellas y me dice tú eres un ángel que Dios envió mi vida porque ayer estuve toda la tarde rondando el viaducto porque me quiero quitar la vida pero tú hoy diste las palabras que yo necesitaba y ya no me quiero quitar la vida necesito tu apoyo y empecé terapia con ella hoy somos muy muy cercanas hoy hablé con ella precisamente hablé con ella y siento que que ese es mi propósito de vida también poder hacerle entender a esas personitas que sienten que la vida ya no vale nada que sí vale todo realmente es maravilloso y de eso hablamos en solo abrázame muchas veces nosotros solo necesitamos un abrazo no me digas nada no me preguntes no me juzgues solo abrázame y cuando nosotros solo queremos un abrazo de pronto decimos déjeme solo quiero estar solo mentiras Beto es cuando más apoyo y cariño sincero necesitamos las personas que están a nuestro alrededor son las que no se pueden ir y no se pueden rendir tienen que ser más resilientes que el resto del universo y aguantar con paciencia porque así yo le diga déjeme solo y me vaya y tire la puerta mentiras yo quiero que sí se quede que me acompañe porque no me quiero sentir solo en el fondo pero lo expreso porque nos sentimos juzgados porque sentimos que no nos entienden cuando no queremos levantarnos de la cama y no queremos ducharnos sino queremos comer y la mamá la abuela la tía la pareja dice pero tan perezoso vaya a bañarse haga algo por su vida mire ha estado en la cama todo el día no fue a trabajar pero realmente no entienden lo que está pasando por la mente y por el cerebro de esa persona en ese momento y ese es el apoyo que realmente necesita muchas veces los seres humanos necesitamos un tiempo para estar solos unos días para aislarnos para descansar para pensar para detenernos a vivir un momento para nosotros en una soledad profunda también eso es necesario pero la misma sociedad nos presiona en que no podemos faltar al trabajo por las reglas ¿cierto? no podemos faltar a la escuela y al colegio y la universidad por las reglas hay que acompañar a esas personas hay que llevar a los niños al colegio hay que ir hay que pagar la factura hay que hacer tal cosa el horario del bus pasa tal hora o sea vivimos en un corre-corre que nos consume realmente y cuando el cerebro se cansa nos detenemos el cerebro nos obliga a descansar pero los seres queridos que estarán ok Sandra disculpa pues es que esos son los problemas de vivir aquí en estas localidades tan pequeñitas dale tranquilo ok bueno se interrumpió un poquito esto pero ya platicabas sobre la importancia del abrazo por eso tu libro solo abrázame me parece algo también muy interesante este que y ahorita al inicio de la charla decías que tú ya habías visto tu propósito tú crees que uno de tus propósitos es ese precisamente ayudar a las personas el darle estas herramientas el darle esto que tú ya viviste como a esa ese testimonio de esa amiga que dices que ahora es tan cercana para ti que también me impactó bastante eso del acueducto o del viaducto que dices que está allá en Colombia es también algo increíble pero bueno crees que ese es tu propósito lo ves de esa manera estás convencida de ello o cual o aparte de ese cual es totalmente convencida de ello yo creo que bueno Dios nos da dones y cuando uno usa los dones y las habilidades también para ayudar a otras personas pues yo pienso que es un propósito y una misión de vida y es lo que ha sucedido muy bien que bien con decirte que por ejemplo hace un par de semanas fui a arreglarme las uñas a maquillarme las uñas y llegué y había pedido una cita y un día antes me cancelaron la cita y me la cambiaron de horario y ya no me tocó con la chica que siempre me atendía sino con otra y yo dije ay otra que pereza a mí me gusta la misma de siempre y cuando llegué finalmente de la chica empezó a arreglarme las uñas y así sino llorar y se acercaban las lágrimas y yo pensé ay no porque a mí ay si ahora qué decir y entonces yo bueno le voy a preguntar y yo qué te pasó ay es que tengo a mi papá en la clínica le di un infarto mi papá está muy mal yo siento que no puedo no soy capaz de trabajar la escuché y la escuché y la escuché y ella lloró todo el tiempo mientras me arreglaba las uñas y cuando terminó yo le hablé yo pienso que Dios me usó para poner las palabras correctas y para decirle que ya seguramente había sido una excelente hija que había hecho todo lo que estaba al alcance de ella y todo eso y la tranquilicé realmente no sé pero la tranquilicé entonces Dios todo el tiempo como que me están viendo esos momentos y esos episodios mira aquí en Europa iba en el tren y se sienta al lado una señora y empezamos a hablar de la nada el salvador y la señora empezamos a hablar de la nada y me dice es que mis hijos no me quieren tengo 75 años y estoy absolutamente sola en la vida terminó te cuento que en el tren la señora terminó aquí en mi hombro llorando y yo la abracé por un periodo de tiempo y o sea yo ya estoy enseñada a eso Dios siempre me pone las personas que necesitan hablar y quien las escuche y pues también me pone como las palabras perfectas para tranquilizar a las personas ya estoy enseñada a eso yo ya sé que yo ya salgo de mi casa y yo no sé con qué me voy a encontrar y con qué situaciones me voy a encontrar pero me llegan ahí solas yo ya sé lo acepté y lo acepto con amor qué bien qué interesante y qué suave que encuentres ese propósito y que estás sirviendo de algo que estás ayudando a las personas y que seguramente vas a seguir ayudando a muchas personas más en todas tus labores en las que ejercen y con tus libros con esta trilogía que esperemos que pronto se vea culminada el estreno de tu nuevo libro también esperemos que pronto también lo podamos tener ya en acceso para poder accesar a él para poder adquirirlo y también pues aparte de que de eso me habías platicado que fuiste seleccionada para representar a Risaralda en la Feria Internacional de Colombia ¿cómo se sintió eso y cómo fue esa selección Sandra? Bueno nos postulamos no recuerdo cuántos escritores realmente no recuerdo cuántos quedamos seleccionados 14 para representar a Risaralda en la Filbo en la Feria Internacional del Libro nos llevaban con los tiquetes los gastos pagos y lo que te contaba ahora hace un rato es una experiencia maravillosa poder estar en una Feria Internacional del Libro donde son libros y libros y libros y editoriales de todo el mundo esto es un mundo mágico me encanta realmente es muy bonito increíble pues felicidades Sandra muchas felicidades por tu labor tanto como escritora como docente ayudando a las personas en la calle en cualquier parte con este propósito que has encontrado con este testimonio que es maravilloso también con tus amigas como esa amiga cercana que acabas de hablar con ella me decías ahorita que también es un testimonio impactante pues la verdad te deseo que tengas muchísimo éxito te felicito por la gran labor que estás haciendo y como decías ahorita las cosas cuando las haces con amor cuando las haces con ese gusto cuando las disfrutas las fronteras se van abriendo solas ahorita andas en Europa estabas en la feria internacional del libro viniste a visitar México y seguramente vas a andar por muchos lugares más ojalá que pronto puedas visitarnos también por acá en México para conocerte en persona y tener ese gusto ¿en qué ciudad estás? estamos a dos horas de Ciudad Chihuahua al norte de México estamos aquí pegaditos cerca de la capital de Chihuahua entonces ojalá algún yo estuve en Ciudad de México y estuve en La Piedad también y estuve en Puerto Vallarta me enamoré de Puerto Vallarta así es muy bonito oye Sandra pues para no quitarte más tiempo porque sé que estás allá ya en honorario bastante noche en este momento me gustaría que ya nada más nos dijeras tus redes sociales que la gente sepa dónde te puede contactar algo que tú quieras agregar sobre dónde adquirir tu libro me decías ahorita también ahí vamos a poner el enlace ¿verdad? pero cuéntanos todo dónde la gente puede acercarse a ti dónde puede tener acceso a ese testimonio y a esas letras que plasmaste en Depresión Te Vencí y en tu nuevo libro que esperemos que salga muy pronto bueno Beto en Amazon es solo escribir Depresión Te Vencí Sandra Ramírez y ahí sale el libro digital que está ya lo puse a 3 dólares y también está físico que está en 12 dólares físico para que les llegue físico a la casa para el que lo quiere físico y me pueden encontrar en Facebook Sandra Ramírez o escritora Sandra Ramírez Depresión Te Vencí casi siempre es mucho más fácil poner Sandra Ramírez Depresión Te Vencí ahí sale googleando también ahí sale y mi Instagram es bysandramírez ahorita te comparto los enlaces para que tú los puedas compartir Beto te agradezco muchísimo por este espacio en este espacio tan bonito tan bonito de la única radio digital estuve por ahí viendo todas las personas y grupos y todas las personajes que entrevistas me parece muy interesante así que tu labor también es muy importante para nosotros para que nos visibilices esa visibilización es muy importante porque imagínate yo estoy en Colombia estoy en Europa pero de pronto en México o en Latinoamérica o en otros países hay otras personas que necesitan saber qué depresión te vencí que están necesitando este manual para entender por qué llega y por qué sentimos la depresión y cómo enfrentarla entonces estos espacios de verdad que son muy muy especiales y lo valoro muchísimo muchísimas gracias al contrario Sandra muchas gracias a ti esperemos después tener una charla más contigo cuando estrenes tu nuevo libro y también esperamos que pronto también visites nuestro país y podamos conocerte en persona como se te decía ahorita muchas gracias por tu tiempo gracias por tu esfuerzo sé que ahorita estás en ese horario como ya lo mencioné pero te agradezco muchísimo que por fin coincidimos en esta charla y yo creo que mucha gente se va a interesar en tu libro esperemos que así sea a raíz también de la charla del podcast que vean y que les llame la atención para que vayan a ver estos testimonios tan interesantes y tan impactantes y sorprendentes claro que sí muchas gracias un abrazo bendiciones para todos gracias esto fue un episodio más de Cada Quien Su Mundo nos vemos en la próxima charla hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!